Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a jugar al Blade and Sorcery. La verdad que es una especie de gore medieval con unas físicas bastante decentes, por lo menos lo que he podido ver, y hoy lo vamos a comprobar aquí, en el canal. Así que espero que os guste mucho este gameplay, dadle al like y bueno, suscríbete al canal si eres nuevo. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, pero fuerte hombre, vamos a echar de tiro una partida, yo no quiero historia, yo quiero ir a pelear, 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 pelear. Buenos señores, mi nombre es Alejandro VR, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, y me voy a liar aquí a Toñas que me voy a quedar solo. ¡Vamos! ¡Venid pa' acá! ¿Dónde estáis? ¡Tú! ¡Venid pa' acá! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo es que vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Vamos! 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 ¡Que te jisco! ¡Que te jisco! ¡Que te jisco! ¿Que te ha pasado? ¿Que te ha pasado eh? ¿Que te ha pasado? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vete a calle! ¡Quietos! 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 ¡Quietos todos! ¿Por qué? ¡No quiero mataros! ¡No! ¡Que no quiero mataros! ¡Que no! ¡Que no quiero mataros! ¡Mataros! ¡No! 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 Creo que este juego saca lo peor de mi ¡No! ¡Qué chiste! ¡Ya! ¡NEHROH ill la gana! ¡Señoran nojä! ¡Suscríbete! ¡ energy! ¡Señoran nojä! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Sal! He dicho que salgas ¡D facto! ¡Sal! ¡D atrás! ¡Den mi cÉNES! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal! Bueno, pues Navito Maniacos, creo que esto ya es suficiente, ¿vale? Me voy a poner yo aquí como nervio ya Espero que os haya gustado el gameplay Ya sabéis, si queréis más vídeos de este Dadle al like Y bueno, lo que os digo siempre, ¿vale? Os dejo el link de Patreon por ahí Por si me queréis echar un cable Que más os vale Y si no, pues suscríbete Y ya nos vamos viendo por aquí, ¿vale? Venga, hasta luego, majos Venid a mí Que vengáis Más ¡Ah!